El que me agarra de malas, no vive para contarlo Traigo un cuerno por un lado, y listo para calarlo Por si se acaban los tiros, la superpa a reemplazarlo El FAL y el M60, por si se acerca un boludo También un lanzaganadas, para atravesar los muros Perros no quieran morderme, porque soy un hueso duro En memoria de mis viejos, ya me he chingado dos cuantos Y no voy a detenerme, hasta acabar de vengarlos Después ya va por mis huevos, o sea que esto va empezando Me buscan por todas partes, los guachos y federales Piensan que con aprenderme, y así acabará el desmadre Si acaso un día me torcieran, se quedarán mis carnales Un saludo pa'l jaguar, y a todos los que se han ido Pa' los que están encerrados, piraña yo no te olvido Sabes que eres un hermano, aunque seas de otro apellido La cadena está jalando, y el engrane salió bueno Nomás no se acerquen mucho, porque les trozan los dedos Soy el prieto y no me busquen, porque me los trago entero Música Música Gracias por ver el video.